hola yunowers cómo están bienvenidos una vez más a tu canal yuno y en el día de hoy complaciendo y siguiendo con el reto de todos probadores el punto decisivo la decisiva cuál de los dos se va uno se va el otro se queda y en esta ocasión los santos le tocó contra el clásico de azuero sergio ríos contra pimentel de herrera vamos a ver cómo le va a estos dos los dos que tuvieron las puntuaciones más bajas ya clasificados los otros tres para la semifinal aquí vamos a ver quién va a la clasificación de la semifinal entre estos dos grandes cantores el de los santos o el de herrera clásico de acero nos fuimos yo no pero el pie forzado del duelo dice así pie forzado pie forzado mucho nerviosismo mucho nerviosismo mucha atención no creo que sea ese pero vamos a ver que apagarle gracias a la gente hasta en producción tan nervioso los colegas esta noche si te vas es el pie forzado el pie forzado es lo último que tiene que decir en la estrofa cuando terminan su interpretación de la improvisación vamos a ver el pie forzado esta noche si te va sencillito atención señores participantes señores del jurado bien forzado esta noche una vez más carencita para que todos aquí queden claritos bien forzado esta noche tiene que repetirlo varias veces porque eso es muy importante y es decisivo a la hora de la evaluación por parte de los jurados que están aquí ahí en el programa va a iniciar usted caballero que a dos pies controversia de altura en el gallino picao, picao, picao de Panamá muy bien el gallino picao de Panamá es lo que le gusta al panameño en la controversia de buen momento decisivo papá y anda, y anda, a verlo no hay mañana, aquí no hay mañana, aquí no hay mañana, el que falla, el que pierde se va para su casa con la Quito Cortés en el violín, muy buen trabajo muy bien esa parte fue muy bien le quedó muy muy bien entró muy bien, el intro está muy bien vamos a ver cómo la lleva, cómo la lleva el hijo de la poesía el hijo de la poesía yo voy a darle castigo para que cante conmigo le falta categoría muy bien muy bien las siete para que respete y está el santeño papá el santeño muy buen trabajo ahí Sergio Río defendiendo la tierra genuina la tierra que manda la tierra de los santos siete para que respete excelente, excelente viene de nuevo viene de nuevo la segunda parte yo si tengo valentía sobre la tierra y su paz soy un poeta capaz y a mi me pasa la rima por eso hay que estar arriba esta noche como vas a bajar se acaba de equivocar en el pie forzado otra vez quinta vez que se falla en el pie forzado ahí lo está viendo y dice esta noche si te vas y él lo dijo mal dijo cualquier cosa pero no dijo lo que era esta noche si te vas y eso ya lo está poniendo un pie afuera del reto de trovadores Dios mío Dios mío fuera la provincia siete mal 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 hasta que se ríe hasta que se ríe digo este más no pega un pie forzado se está riendo el de la mejorana y con la quito también en el violín la verdad que con todo el respeto me dio sueño me dio sueño en la partecita ahí del herrerano me hizo bostezar porque no le mete nada de pasión y no se siente no 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 hace contacto con el público la verdad con su barra sí pero con el resto del público no no hace contacto pero está bastante fácil ganar porque se equivocó el otro en el pie forzado vamos a ver santeño bocón se ha metido con mucha gente y se ha echado de enemigo a mucha gente otra vez un herrerano pero bueno tengo que reconocer que lo hizo mejor le metió el piqui no tiene flow para la saloma pero si tiene bastante improvisación y en eso si tiene vamos a ver como termina lo mató primero porque hizo el pie forzado como es segundo porque se lo llevó en el carrito que era por la línea que iba con su flow que sigue no tiene tanta energía no tiene tanta pasión no sé no me no me viste no tengo ese feeling con el herrerano pero de todas maneras versus el santeño lo hizo mejor lo hizo mejor vamos a ver la segunda vuelta y última oportunidad que le queda al santeño usted cierra los ojos y usted escucha esta saloma usted se transporta automáticamente a la tierra genuina las montañas los colibrí los pajaritos los monos los monohulladores el campo el caballo el olor a café me entiende usted siente en esa saloma la tradición del folclore panameño eso sí pero hasta ahí porque no te aprendes el pie forzado maravillosamente bien todo eso muy bien pero el pedacito del pie forzado quiero que sepa que esa fue el carácter 7 para que respete jonrón en el noveno episodio buena jugada excelente ahí está demostrado usted tiene que representar Sergio Rigo a la provincia genuina 7 los santos la tierra nuestra usted tiene que representar y ahí lo hizo bien saloma y hasta ahí vamos a la parte del pie forzado aunque yo siento que si el otro cierra bien el pie forzado ya te elimino porque esto es muy de un puntito y de verdad estás mal digo yo pataleta de hodado ya está más allá que acá como decido en el boxeo tiene que noquear para ganar el otro tiene que equivocar si tú tienes que hacer una vaina bien brutal ahorita mismo además que te has equivocado el 5 pie forzado y vamos a ver el 6 pie forzado del día como te va por fin hizo un pie forzado como es por fin por fin pero creo que es demasiado tarde vamos a ver cómo lo remata alexis porque cuando está la presa herida usted tiene que rematar vamos a ver da sueño da sueño es que da sueño da sueño su gente los herreranos lo van a aplaudir lo van a felicitar mucho pero no 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 me engaña no me engaña en este bello lugar en este bello lugar algo a ti te garantizo si Miranda no lo hizo yo si te voy a alargar lo mató se acabó ya no tienes ni que cantar el pie forzado lo mató si Miranda no lo hizo yo si te voy a alargar la verdad que tuviste suerte porque este man falló mucho el pie forzado pero en lo personal siento que el nerviosismo se lo dominó pero él tenía para darle improvisa más que tú Pimentel más que tú pero improvisa pero se lo comió el pie forzado los nervios se lo comió él mismo se mató él mismo se mató en el reto en el reto Sergio Río me gustó los brincos porque esa es una estrategia él estaba saltando y brincando eso ayuda a desconcentrar al oponente no le funcionó no le funcionó Karen Peralta que es santeña por supuesto y le dolió en el alma esa derrota porque eso es derrota automático la gente de los santos ayayay 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 Karen ayayayay como coge Karen se la está cantando para que le duela porque ya le dolió en el alma y bueno ya sabemos el resultado final eso ya lo demás es puro bullying pura jodidad y no hay peor cosa que le duele a uno que verdaderamente y ahí está Armando Isprúa Armando Isprúa diciendo que bueno ya tú sabes que perdiste que no sé qué la bajeza más grande que cómo me ha dolido que un herrerano jurado saque a un santeño pero bueno el santeño se sacó espero que te haya gustado el video de reacción tú sabes que acá yo no me guardo nada yo le meto todo el piqui porque así somos acá en tu canal you know y no te pierdas el siguiente reto de trovadores porque aquí vamos a estar haciéndole reacción you know brah